Música Canal Congreso es un canal de televisión por suscripción colombiana, propiedad del Congreso de la República de Colombia. El contenido ha cambiado donde podrá encontrar gran variedad de temas. Los programas transmitidos por Canal Congreso son Flash Informativo, la información más reciente del Legislativo colombiano presentada diariamente en un informativo claro y dinámico. Igualmente el Congreso es cultura, la cultura se toma del Congreso, diferentes exponentes culturales y artísticos conectan a los colombianos con un espacio en donde el Legislativo y la cultura van de la mano. Rostros del Congreso, una mirada a profundidad de los congresistas de nuestro país, su trayectoria, vidas, sueños y luchas. Noticiero del Senado, noticiero semanal sobre la acción legislativa del Senado de la República. Le pido la palabra, además, Congreso y sociedad. Bueno, un saludo especial. Mi nombre es Dayro Bermúdez, director general del Canal del Congreso. Y desde el Canal del Congreso estamos invitando a todos para que vean nuestra programación, porque la hemos cambiado totalmente en el sentido de que le estamos creando contenidos donde van a encontrar, aparte de las sesiones plenarias, comisiones, audiencias públicas, contenidos como documentales, contenidos como el Congreso Escultura, como un flash informativo que sale todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde por el Canal del Congreso y por todas nuestras redes sociales, que son C-Congreso-Col, donde hacemos y hemos llevado un tipo de experiencia como lo que se viene ahora en octubre, que son las transmisiones electorales. Entonces, es de cómo hacer este tipo de transmisiones en una preproducción, producción y postproducción o fin de emisión para llevar a cabo e informarle a cada uno de los colombianos qué es lo que va a pasar y lo que se va a hacer dentro de las elecciones electorales. Como Canal Congreso, extendemos una invitación a cada uno de ustedes para que observen, miren y participen entre encuestas que estamos haciendo sobre proyectos de ley, sobre la reforma y todo lo que se está realizando dentro del Congreso de la República de Colombia. Gracias por ver el video.